Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Hoy venimos a hablar de dos jugadores que, como habréis leído en el vídeo y como podréis ver atrás en el fondo, uno tiene 43 años y el otro tiene menos de la mitad, en concreto tiene 19 años. Uno es leyenda viva de este deporte, sigue estando en el top de los jugadores y es, si no el que más, uno de los jugadores con más técnica de todo el circuito y toda la historia del pádel. Y el otro es un jugador llamado a ser un futuro número uno. Antes de analizar a esta pareja vamos a ver unos cuantos puntos de la pasada exhibición en México que jugaron juntos por primera vez Juan Martín Díaz y Agustín Tapia. ¡Muy bien! ¡No! ¡No! Están aprendiendo. 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 Veloati. Fue un partidazo de locos y lamentablemente Tapia se lesionó a los tres o cuatro torneos después y estuvo alejado unos seis meses del 20 por 10. Y seguro que alguno de vosotros se pregunta por qué se juntan dos jugadores a priori tan diferentes en cuestión de edad o en cuestión de experiencia. Pues fue Juan Martín el que llamó a Agustín. No puedo decir eso, no puedo decir eso. Y es que fue Juan Martín el que llamó a Tapia en una situación parecida a la del 2001 cuando Juan Martín estaba jugando con el bebé Aguste y vio en Vela su futuro compañero y le llamó y aunque se separaban tres años así Juan Martín tenía más experiencia que Vela y bueno el resto ya es historia. Esta vez Juan Martín doble anedad a su pareja a Tapia pero vuelve a apostar por alguien que tiene unas grandes aptitudes para ser número uno. De esta manera Juan Martín se quita toda la presión del ranking y de puntos y se centra sólo en disfrutar jugando y sin tener un objetivo bien claro de quedar posición número uno o posición número tres así que estoy seguro que le va a venir muy bien para su confianza para jugar sin presión. Sin duda alguna el punto fuerte de esta pareja es su juego ofensivo ya que Juan Martín Díaz vive pegado a la red y Agustín Tapia cuando está arriba tiene una pegada brutal pero dado el juego tan ofensivo de Juan Martín y de estar siempre intentando ganar la red y prácticamente vivir pegado en la red no es fácil acoplarse a ese juego y es que Tapia está acostumbrado a un juego más ofensivo a que por ejemplo con Marcelo Yardín fuese Marcelo fuese el brasileño el que se encargase de toda la defensa y él pudiese estar más libre para atacar entonces veremos a ver si esto no se convierte en un punto débil de esta pareja y Tapia se acostumbra al juego de Juan Martín y a ver cómo acoplan sus cualidades así que visto lo visto esta pareja bajo mi punto de vista no debería de marcarse un objetivo en el ranking ya que el techo competitivo de Agustín es hasta ahora unos cuartos de final estará por ver y me gustaría saber vuestra opinión si creéis que esta pareja va a poder llegar este año alguna final o incluso a ganar el primer título de Agustín a modo individual Agustín tiene que fijarse con objetivos el aprender y el disfrutar de estar jugando al lado de un número uno como es Juan Martín Díaz por otro lado Juan Martín Díaz si las lesiones le respetan que esperemos todos que sea así su objetivo debe ser disfrutar jugando jugar sin presión y es que estoy seguro que si Juan Martín juega sin presión y disfruta de su juego los resultados llegarán solos así que ahora es vuestro turno me gustaría saber qué opináis de esta pareja en qué posición creéis que van a quedar si van a hacer buenos resultados si Agustín va a conseguir su primer título de gol para el tour por favor dejadlo en los comentarios no os olvidéis de seguirnos en Instagram tenemos ahí ahí justo no ahora si aparece el cuarto set en Instagram y os espero en el siguiente cuartos de jugadores un saludo